Efectivamente, el problema de la vivienda es un gran problema que tenemos en este país y el Gobierno lo encara no como un bien de mercado meramente, como así ha sido considerado en los últimos años, sino como un derecho pilar básico del Estado de bienestar. Piénsese que en España estamos invirtiendo en los últimos años en torno al 0,11% del PIB, mientras que la media europea está en el 0,57%, Francia lo tiene en el 0,87%, por lo tanto estamos en un tema de urgencia. Y lo vamos a hacer de acuerdo a los acuerdos de investidura alcanzados con Unidas Podemos, que básicamente plantea una actuación de urgencia social y de otra, una estrategia a medio y largo plazo, basado en el aumento de la oferta de vivienda en alquiler, especialmente en torno al alquiler social. Señor Errejón, compartimos el diagnóstico. Ahora lo que nos toca es entablar toda una serie de diálogos, de debate, de concertación, entre los miembros de la Cámara, también las organizaciones profesionales, ciudadanas, en fin, tenemos que intentar acertar en la respuesta. Intentamos en el anterior Gobierno aproximarnos a esta cuestión a través del Real Decreto Ley del 1 de marzo, que el Partido Popular impugnó en la Constitución, porque entendía que ni había necesidad ni urgencia, cosa que afortunadamente el Tribunal no consideró. En aquel decreto establecimos 20 medidas que daban mayor seguridad y garantía a los inquilinos, mayor certidumbre y limitábamos el incremento de los contratos al IPC. También aprobamos crear un índice de precios de alquiler y tengo que decir que, afortunadamente, lo vamos a publicar ya a finales del próximo mes de marzo. Y esto es un gran avance porque nos va a dar fiabilidad, robustez en los datos, se van a utilizar datos censales y no de encuesta. Y eso va a ser un indicador también para los precios. Pero, en cualquier caso, vamos a trabajar en la oferta de vivienda nueva, rehabilitada, a precio asequible, en perfeccionar incentivos y ayudas a propietarios e inquilinos y facilitar también una regulación que limite la subida en las zonas tensionadas, en alquileres, en determinadas zonas, como digo, con medidas coyunturales y temporales que puedan hacer los ayuntamientos. Gracias. 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 Gracias.